Aca se esta preparando un lodo aerostático para volar De preparación, porque nadie ha visto Este es un campo de capricho del Señor Gracias 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 Un poco más pequeñito, un poco más chiquito que sea Gracias 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 Esta formando forma unglo Un poco complejo eh, voilà este globo para un globo aerostático, un vuelo a lestático El próximo se ha iniciado. El mismo es el otro. Increíble, pero toda actividad merece su conocimiento, su destreza, su habilidad. Todos tenemos un don. Un don que no debemos estar especiales, que debemos incrementar si es para bien de los hombres. En este caso, para la recreación, para el esparcimiento. Toda organización necesita una preparación, una preparación previa, una capacitación previa. Esto genera una inquietud. Una inquietud. De conocimiento. O más que sea espectadora. Se está acercando la hora para que los que quieran volar, vuelan cinco y media, supuestamente, la partida. Dios quiera que sea un paseo placentero. Mente válido para todas las que yo creo que han nacido.